Tiene la palabra la asambleísta Liliana Durán. Gracias señora presidenta, un buen día para todos y todas las asambleístas. Este es un proyecto que compila varios proyectos presentados, varias iniciativas presentadas, como se lo había dicho, por varios asambleístas, entre ellos Encarnación Duchi Huamán, Patricio Donoso Chiriboga, Elizabeth Cabezas Guerrero, Carlos Berman Reina, Henry Llanes y mi persona en mi condición de asambleísta nacional. Debo explicar, estimados, estimadas asambleístas, antes de proceder a dar las explicaciones técnicas de este proyecto de reforma, que una vez que iniciamos este periodo legislativo, tuve la oportunidad de conocer de esta sentencia de la Corte Constitucional en el sentido de que se reforme el artículo 28 especialmente en dos incisos con la finalidad de ampliar la participación de las diferentes organizaciones y colectivos con la finalidad de que haya esa mejor participación, de que no esté consignada la representación con nombres y apellidos a determinadas organizaciones. El tiempo ha cambiado, el Ecuador ha cambiado y definitivamente también a nivel de las organizaciones sociales, sindicales y de empresarios también han cambiado. Entonces era necesario ampliar y esa situación motivó a que instauráramos al calor de la dinámica de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social un diálogo muy cercano y constituimos una mesa técnica entre el equipo de asesores de la Comisión y el equipo jurídico y político del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la finalidad de revisar esta sentencia y comenzar a trabajar un proyecto de reforma que permita efectivamente atender ese vacío legal que hasta la actualidad tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como antecedente debo recordar que la Corte Constitucional, insisto, en la sentencia 01916 SINCC dentro del caso 09015 SIN del 22 de marzo del 2016 resolvió declarar la inconstitucional diferida de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social hasta que la Asamblea Nacional en ejercicios y competencias dicte la norma que atienda los derechos constitucionales de igualdad y participación. La Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución e instrumentos internacionales. Y eso es lo que se ha hecho. En dicha sentencia se indica que estos incisos vulneran derechos y disposiciones constitucionales como el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador que dispone que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad y género, entre otras condiciones, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, debiendo el Estado adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Asimismo, vulnera el artículo 66, numerales 4, 13 y 15 de la Constitución de la República del Ecuador que dispone que el Estado garantiza y reconoce a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, y reconocimiento y garantía del derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. A desarrollar actividades económicas en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. Además, no olvidemos que el artículo 34 de la misma Constitución dispone que la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y es deber y responsabilidad primordial del Estado, y se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. Los incisos del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social sobre integración del Consejo Directivo que fueron declarados inconstitucionales dicen textualmente, El representante de los asegurados y su alterno serán designados, alterno o alterna obviamente, serán designados conjuntamente por las centrales sindicales legalmente reconocidas, la Confederación de Servidores Públicos, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Jubilados y las organizaciones legalmente constituidas de los afiliados al Seguro Social Campesino. El representante de los empleadores y su alterno serán designados conjuntamente por las Federaciones Nacionales de Cámaras de Industrias de Comercio, de Agricultura y Ganadería, de la Construcción y de la Pequeña Industria. Para expulsar en forma condicional del sistema legal a dichos incisos, la Corte Constitucional consideró elementos como que no existen razones suficientes que justifiquen una distinción en cuanto al diseño normativo en la configuración del Consejo Directivo del IES. Que se observa que la integración del Consejo está direccionada exclusivamente para un sector de empleadores en el país, los que se encuentran formando parte de la Federación de Cámaras. Sin embargo, dentro del marco constitucional vigente, existen otras formas y modalidades de trabajo en las cuales se encuentran reconocido el trabajo autónomo e independiente en virtud del cual quienes detentan el rol de empleadores se encuentran fuera de dichas cámaras, ante lo cual la forma excluye a este sector importante laboral del país. Que se evidencia que la medida adoptada resulta gravosa para garantizar la representatividad de los empleadores por cuanto genera afectación a los principios de participación, igualdad y equidad dentro del sistema de seguridad social. Que la norma en análisis evidentemente restringe los derechos de participación, igualdad y no discriminación de los empleadores no agremiados del país para poder integrar el Consejo Directivo del IES. ya que a primera vista y sin justificación racional se está excluyendo mediante ley a un importante sector de empleadores del país generando una discriminación de entrada por no pertenecer a una Cámara de Industrias de Comercio, de Agricultura y Ganadería, de la construcción y de la pesquería, por favor compañeras, disculpen, y de la pequeña industria, luego de mi intervención. Que es un análisis integral del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, se observa que su segundo inciso del artículo contiene disposiciones que al igual que las detalladas generan afectación al principio de igualdad y no discriminación, pero en relación a la designación de representantes de los asegurados y aseguradas, quienes de acuerdo a esta disposición serán designados por las centrales sindicales legalmente reconocidas, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Jubilados y las organizaciones legalmente constituidas de los afiliados al Seguro Social Campesino, dejando de lado a otros asegurados no pertenecientes a estos gremios. En concreto, la Corte Constitucional señala que los incisos segundo y tercero del artículo 28 en referencia no atienden los derechos constitucionales de igualdad y participación, excluyendo aquellos sectores que no se encuentran agremiados por lo que la Asamblea Nacional debe formular una norma que garantice la participación e inclusión de todos los y las asegurados y también de los y las empleadores y empleadoras. En este sentido, durante el debate se realizó un exhaustivo análisis de los proyectos presentados, análisis que contó con la presencia casi permanente y reflexión de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como representantes de afiliados, incluyendo a los y las jubilados. Revisados los proyectos de ley, la reforma debe centrarse en los incisos segundo y tercero principalmente sin alterar el tripartismo, manteniendo la composición de tres integrantes en el Consejo Directivo del IES para facilitar la toma de decisiones y no incrementar gastos en el funcionamiento de este cuerpo directivo. La denominación de las organizaciones debe ser general, determinando que deben ser legalmente reconocidas y de nivel nacional. debe también incluirse a los empleadores y asegurados no agremiados. El mecanismo de designación será a través de colegios electorales cuyos integrantes se elegirán en procesos organizados por el Consejo Nacional Electoral que deberá emitir el reglamento correspondiente. Se mantienen los requisitos para ser integrantes del Consejo Directivo del IES previsto en el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social vigente. La paridad e inclusión de sectores diversos debe ser asegurado y garantizado por el Consejo Nacional Electoral en la conformación de los colegios electorales. Con estos argumentos presentamos hoy este proyecto de ley reformatorio que pretende dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional. Sin embargo, en esta ocasión existieron disensos al interior de la Comisión sobre el alcance de la reforma pues hubieron colegas asambleístas que proponían reformas mucho más estructurales a la composición de designación y funciones y objetivos del Consejo Directivo del IES. Este proyecto de ley, por lo tanto, atiende a lo requerido y en función de la sentencia de la Corte Constitucional. Debo indicar además que tenemos preocupación porque ahora mismo el Consejo Directivo del IES no cuenta con la representación de los asegurados y aseguradas. Por otro lado, el representante de los empleadores y empleadoras está en funciones prorrogadas, por lo tanto, tiene una fragilidad muy preocupante porque me imagino que está actuando y no sé en el marco y amparado en qué normativa puede actuar estando en funciones prorrogadas. Por lo tanto, quiero pedir a los y las asambleístas que nos den posibilidad de avanzar en este proceso para próximamente y no muy demorado entrar a segundo debate y dar las posibilidades de que se pueda conformar como corresponde legalmente el Consejo Directivo del IES. Muchas gracias por su atención. Gracias, señora presidenta.